En la presentación de esta nueva iniciativa de la Concejalía de Ferias y Mercados, pero también de la Concejalía de Comercio, de mi compañera Cristina García Viñas, y por supuesto con la colaboración de esos que siempre que les llamamos nunca fallan, como son la Cámara de Comercio, que me acompaña su presidente, Carlos Augusto. Intentamos traer otro evento, otra forma de intentar dinamizar el comercio de nuestra ciudad, que, como sabéis, llevamos muchas iniciativas desde el Ayuntamiento, trabajando conjuntamente con la Cámara para poder llevar a efecto una mejora de las condiciones de todos los comerciantes, y en este caso lo hacemos de una manera transversal, con una grandísima exposición de Playmobil que vamos a hacer en la lechera desde el día 1 de abril hasta el día 30, durante todo el mes de abril, con diferentes horarios que os planteamos, que os vienen en el cartel, que os hemos facilitado, y que pretendemos que mucha gente pase por allí. Evidentemente lo queremos hacer de una manera en la que podamos ayudar al comercio, y por ello la Cámara de Torre la Vega va a facilitar a todos los comerciantes y hosteleros que acudan a nuestra llamada entradas para que con cada cuatro euros de compra en sus comercios tengan una entrada para poder acceder gratuitamente al evento. Desde aquí agradecer a Carlos, a la Cámara, su predisposición a acompañarnos en esta aventura. Esperamos que muchos comercios de hostelería y de comercio local se apunten a este proyecto y que los torreladeguenses puedan pasar por esta exposición que merece muchísimo la pena, que nos toca a todos un poco cerquita porque la niñez no la hemos abandonado del todo y todos hemos vivido con los Playmobil alrededor. Es una exposición espectacular que se va a exponer entera, se ha expuesto otras veces en Cantabria pero no en su totalidad, y en el espacio de la lechera que vamos a condicionar creo que quedará de manera espectacular. Para todos aquellos que acudan al evento sin haber pasado por un comercio de nuestra ciudad o por un comercio de hostelería, la entrada será cuatro euros que se destinará íntegramente a la Asociación Sin Ánimo de Lucro Dosis de Sonrisas, que son una asociación solidaria con el cáncer infantil. En primer lugar, agradecer a Jesús que cuente con nosotros para poner en marcha este proyecto. Como bien ha dicho él, queremos colaborar de forma activa en todos aquellos proyectos que precisamente vayan encaminados a los comerciantes y, por otro lado, a los hosteleros de Torralavega, que son los que en primera persona están sufriendo un poco el tema de las restricciones por la pandemia. La verdad es que hemos demostrado conjuntamente en proyectos anteriores que se han puesto en marcha, como el bueno 39-300, que la relación entre ambas instituciones, lógicamente, es en beneficio y en pro, precisamente, de una agilidad en este tipo de proyectos y en la participación activa por parte de los comerciantes. Solo decir que es un proyecto muy interesante precisamente por la transversalidad, tal como ha comentado Jesús Sánchez, por el hecho de que damos la posibilidad a todos los usuarios o consumidores del comercio de Torralavega la posibilidad de acceder, precisamente, a esas entradas de forma gratuita siempre que haga un consumo mínimo de cuatro euros en los comercios. Es una manera de dinamizar por encima de todo el consumo. Y, bueno, los ciudadanos, la verdad, que han demostrado, con todas las actuaciones que hemos hecho conjuntamente en el último año, que, bueno, que son muy activos y muy solidarios con la participación en este tipo de actuaciones. Gracias.